Ella tiene 54 años y se ve sin arrugas porque mezcla crema Nivea con aloe vera o sábila. Para muchas mujeres el no tener arrugas es una prioridad, por eso el día de hoy traemos una crema casera que nos ayudará con las arrugas para tener el cutis perfecto. Saludamos inmediatamente a Omaira Martínez, Amparo Restrepo y Patricia Devichy. Gracias por compartir conmigo, suscríbete, activa la campanita para saludarte en ediciones futuras. Aloe vera. Usada por muchos años, esta planta nos ayudará a cuidar la piel y a nutrirla. Combatirá el envejecimiento de la piel y las líneas de expresión que aparecen con el pasar de los años. Esto sucede porque la sábila contiene grandes nutrientes que ayudan a batallar contra estos íntomas y a mantener la piel en óptimas condiciones. Esta contiene muchas propiedades antioxidantes para el rejuvenecimiento natural, como se le llama en muchos lugares la planta de la eterna juventud. Y esto es gracias a las propiedades regeneradoras de las células de la piel, la producción de colágeno, las vitaminas, minerales y aminoácidos que esta contiene. La producción de colágeno es vital para la elasticidad de la piel y por esto el aloe vera es un aliado para todas las mujeres como tú que quieren lucir bellas y hermosas. Déjame en los comentarios si tienes arrugas, si, si tienes arrugas y que te ha funcionado y que no te ha funcionado para combatirlas. Crema Nivea La crema Nivea es una de las mejores cremas para la cara que existen, se puede decir que la número uno. Esta ayuda a mantener la piel lisa, hidratada y hermosa. Esta crema es magnífica para la piel y para combatir las arrugas, ya que la crema Nivea tiene grandes beneficios para diferentes tipos de arrugas y parencias de la salud como la piel seca. Por sus compuestos hidratantes, la crema Nivea y sus propiedades nos ayudarán a nutrir la piel para que esté siempre hidratada. Para las ojeras La crema Nivea contiene una vitamina llamada B5 que ayudará a mantener esta zona de la cara bien hidratada. La crema Nivea es excelente para las arrugas y no solo las de la cara, sino que también las del cuello, las manos, las patas de gallo. Ven con nosotros a preparar la mezcla para que veas cómo se hace y puedas eliminar las arrugas. Antes de continuar, debes de seguirnos en nuestras redes sociales. Secretos de Vida y Salud en Instagram y Facebook. Síguenos en TikTok, no dejes de seguirnos. Y coméntame si ya nos estás siguiendo para saludarte en la próxima edición de nuestros videos. Como ven en pantalla, aquí tenemos un pequeño trozo de aloe vera o sábila, como se le llama en muchos países. Y tenemos nuestra tradicional crema Nivea. Para esta crema solo necesitamos tomar la cantidad de crema Nivea que vamos a utilizar. En este caso yo utilizaré una cucharada. De la misma forma, nuestro trocito de aloe vera lo cortamos por la mitad. Y luego que esté cortado, raspamos encima de la crema con una cucharada para sacar el gel. Y luego que tengamos nuestro gel, mezclamos bien. Después de haber mezclado, lavamos nuestro rostro o la zona donde la vamos a utilizar y aplicamos. Esta crema tienes que recordar que debes hacerla todos los días antes de acostarte. Sí, antes de acostarte. Para conseguir los beneficios de lo que te hemos hablado a continuación. Estos dos ingredientes juntos son un poderoso antearrugas natural que nos ayudará de manera eficaz a erradicar para siempre las arrugas. Bueno, si estuviste conmigo aquí hasta el final de este video, te recomiendo que te suscribas, actívese la campanita y que me comentes, estuve contigo hasta el final. Sí, coméntame, estuve contigo hasta el final para saludarte en ediciones futuras. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Secretos de Vida y Salud. Salúdanos, nosotros atenderemos a tu saludo en nuestras redes. Nos encontraremos mañana en una entrega igual o mejor que esta aquí en Secretos de Vida y Salud. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!